Rapa y alcohol Caga con fancreme music Worldwide Fancy El mundial Hasta que se seque el malefón Yo te lo juro El del bar y se pone moda A ella les gusta A ella les gusta A ella les gusta A me les gusta A ella 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 les gusta Vente conmigo Así es Vente conmigo Vente conmigo Así es Vente conmigo Vente conmigo Así es Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco Cuando bailes Esa mirada